hola 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 muy buenos días muy buenas tardes según el país donde se encuentran espero recibir vuestros comentarios si se ve bien si se escucha bien en primer lugar confirmamos los datos técnicos hoy tenemos la conexión por youtube tenemos la suerte de que la tecnología no nos falla hoy como las semanas pasadas veo que desde aquí todo está correcto espero que me escuchen bien comentan por el chat por youtube o por mirápolis donde por donde entraron por favor natalia si estás aquí sí sí muchísimas gracias entonces con mucho gusto vamos a iniciar la presentación de tecnología de transporte y skype como siempre voy a hacer la demostración de pantalla si acaso no veo algunos de vuestros comentarios por mirápolis los leeré al final de la presentación no se preocupen comentarios o preguntas todo cuenta vale entonces voy a compartir lo que os voy a querer demostrar hoy y por aquí antes de nada os felicito con el que ya estamos en finales de marzo de año 2022 falta nada más una semana para cerrar este mes para cerrar primer trimestre de de nuevo año que vivimos el tiempo pasa volando siempre tenemos unos volúmenes de trabajo muy altos y prácticamente no notamos cómo está volando el tiempo sí pero las fechas nos indican dónde estamos hoy 24 de marzo os felicito a todos los que están presentes por aquí los que me van a escuchar en la grabación más adelante en nuestra página web en youtube tienen las grabaciones de las presentaciones de las presentaciones y diferentes vídeos interesantes para todos y muy informativos que vamos a decir ahora soy anna dorosh con mucho gusto quien quiero conocer a todos y cada uno de vosotros quien me están escuchando soy socia de este fondo que se llama skyboard community desde el año 2020 desde junio del año 2020 quiero aquí hacer una nota una énfasis énfasis sobre que el año 2020 fue un año cuando recién empezó el bueno no es que recién empezó pero ya estaba activo un problema global si vamos a decir así el coronavirus porque os estoy mencionando esto porque a pesar de tal difícil tales difíciles tiempos conseguimos muchos resultados en desarrollo del proyecto sobre el cual hoy voy a hablar y de enseñar algunos de los resultados que conseguimos desde entonces soy también subcoordinadora de desarrollo para las regiones hispanohablantes en skyboard community tenemos socios en especial yo tengo soy líder de equipo de los socios de argentina de ecuador de colombia méxico y uruguay y en total contamos con más de 10 países países en nuestra en nuestro equipo que tenemos los equipos de trabajo entonces el equipo donde estoy colaborando entra a ya más de 10 países de américa latina imagínense cómo estamos ampliando nuestro mapa de desarrollo del proyecto por supuesto también soy presentadora de webinario en skyboard community en español como pueden observar y entrenadora certificada de skyboard community es un título recién que vamos a obtener los socios de nuestro fondo de inversión los que quieren y esto significa que pronto vamos a tener un programa especial para los socios de fondo que quieren tener unos logros muy especiales muy grandes y también ayudar a desarrollarse el proyecto con una velocidad de un cohete entonces también presentaría nuestro fondo quien somos skyboard community es socio oficial para inversiones en el proyecto de transporte de hilos tensados a través de nuestra plataforma a través de crowdfunding cualquier persona puede ser socio de startup de tecnología de transporte innovador del siglo veinte uno y en esta presentación os comentaré en sí en qué consiste la tecnología porque es innovadora porque es tan futurista como algunos la llaman skyboard community es un grupo de empresas registradas en chiprevin auto y las islas de caimán que hoy en día nos llegan muchas preguntas sobre este por tanto lo estoy también enseñando a todos nosotros esta información para que la consideran también pueden comprobar la información sobre nuestro fondo en la página oficial de unitsky stream technologies de desarrolladora de este proyecto de transporte de hilos unitsky en la página y cuando bajen la página pueden encontrar esta información que es muy importante aquí está la página web si quieren tomar la información pues aquí la tenéis entonces qué vamos a hablar en un principio cuando hablamos de transporte hoy en día es una pregunta muy grande realmente para todas las todos los países a mucho gusto tendré yo recibir vuestras respuestas de qué países están conectados o van a ver luego en la grabación también igualmente pueden pasar a la información la voy a leer porque siempre chequeo todo lo que está pasando por debajo de las grabaciones de nuestras de nuestros webinarios sí para comprobar los países que ya a los países que ya hemos llegado y los que están interesados y como dijo qué tipo de problemas de tráfico hay en vuestra población es la pregunta clave sí porque muchos países muchas ciudades y nosotros los ciudadanos de diferentes países conocemos que en cualquier ciudad hay algún tipo de problema más o menos grave sí pero cuando se suman es un problema mundial entonces voy a describirles algunos de los problemas de tráfico en general de transporte y me gustaría que cada uno de vosotros tomen nota cuál de los problemas que voy a describir se está presente en vuestra población entonces uno de los problemas es la falta de infraestructuras realmente muchos países bastantes que conocimos y conocimos porque claro viviendo y nada más observando los noticieros no vas a enterarse de realidad pero hablando con los socios de diferentes países conocemos más de cerca sobre los problemas y esta es una de las más grandes más amplios cuando hay ciudades hay poblaciones donde hay un montón de tráfico pero no está regulado no hay suficiente bien realizada la infraestructura y esto provoca muchos y graves problemas como atascos y también cuando no está regularizado bien el tráfico sabemos que son resulta accidentes estos pues las fotos de unos de los atascos más grandes de la historia si quieren ver más información nos invito a ver en internet van a sorprenderse pero si hay estadísticas drásticas luego hablamos sobre otro problema falta de seguridad por mucho que construyan los las vías nunca es suficiente ¿por qué? porque el medio ambiente tiene su vida la naturaleza tiene su vida y el humano no puede influir en no caerse la nieve en no cubrirse la arena las vías y no destruir los materiales para que no se destruyan los puentes como los puentes antiguos muy común y tampoco influir en lo que no caiga mucha poluvia cuando hay casos cuando sí realmente se inundan bastante las vías de tráfico hay muchos casos en comunidad social esto vivimos cada día en poblaciones más pequeñas o más grandes creo que ahora eso afecta a todos cuando estamos molestos por escuchar los ruidos de transporte que producen los coches ¿por qué? porque son muchos coches o motocicletas motocicletas sí motociclos que están rodando y producen molestias acústicas sobrecarga de rutas de transporte todos somos todos y cada uno de nosotros también es algo que influyendo en esto aunque sea de la forma parece pasiva pero el consumismo que estamos creando es tan alto y crece y crece que finalmente produce también problemas sobre de sobrecarga en las rutas de transporte incluso marítimas si no sólo las vías entre las autorías entre países sino también las vías marítimas ya que muchos de vosotros creo ya están acostumbrados a adquirir algunos productos que son importados y otro problema y también yo creo que todos de vosotros habéis observado este tipo de problemas daños por intervención humana que significa que cuando construyen cualquier tipo de vía siempre están destruyendo el suelo fértil el suelo que podría servir para bastante cosas como más árboles para producir más oxígeno para dejar vivir a los animales en su entorno natural y cuando no cambian los lechos naturales igualmente cuando destruyen algunas de las montañas para pasar las vías también es destruir el lecho natural que hizo la naturaleza no y el resultado también muy llamativo muy importante y bastante lo podemos leer además los quien está interesados las personas que están interesados en impacto medioambiental en contaminación ambiental contaminación ambiental la gente que están luchando por salvar la vida para de los animales los que bueno los partidos verdes quizá no también hay diferentes asociaciones que están trabajando en limpiar zonas o contra polución pues aquí también es este problema presente en diferentes lugares en diferentes cantidad de grado de grado no y yo creo que igualmente no sé cómo será en cada población donde se encuentran pero en barcelona por ejemplo tenemos vivo en barcelona en españa tenemos una aplicación donde podemos ver cada día como de como la cantidad de contaminación por zonas y por tipo de color que está marcado en nuestra zona ya puedo entender calidad de aire al día de hoy por ejemplo si unos datos impresionantes hijos comentó que sí y no vamos a excluir que los más graves daños también producen lanzamientos de cohetes nadie habla mucho de esto pero sí que es verdad un cohete puede hacer un agujero en la capa de ozono en la capa de ozono de tamaño de una francia imagínense tan sólo un lanzamiento por lo tanto lanzamientos de los cohetes es un tema muy regulado por diferentes países donde se lanzan estos pero a la vez no se puede evitar que aún siguen haciéndolo y dificultamente pararán de lanzar los cohetes otro problema alto consumo de energía en cuanto a nuestro proyecto sabemos que hoy en día hay muchos muchas soluciones que ofrecen por cambiar un coche coche por un coche eléctrico un coche clásico por un coche eléctrico sí pero qué está pasando igualmente este coche está consumiendo energía que se produce y la producción sabemos que la misma producción es bastante lo que afecta en alto grado nuestro medio ambiente entonces qué pasa con estos coches que los coches que estamos viendo eléctricos hoy en día consumen igual muchos volúmenes de energía no es porque son malos estos coches sino porque las los ingenieros que diseñaron estos coches no han pensando no han pensado en cómo puede reducir el consumo de estos coches en cuanto al consumo de energía y realmente la solución que voy a explicarles hoy no es comparable con ningún tipo de coche eléctrico que está rodando actualmente entonces me gustaría que chequeen cuantos problemas habéis anotado en vuestras hojas hoy voy a nombrar las que he explicado descrito y fijen si todos estos están presentes en vuestra población o país y o son menos o más es muy interesante conocer la estadística si quieren compartir estos datos también me gustaría saberlo entonces falta de seguridad incomodidad social sobrecarga de rutas de transporte contaminación ambiental y alto consumo de energía son cinco tipos de problemas generales y comunes que hay hoy en día y vamos a hablar de cómo podemos solucionar estos problemas de igual a mí me gustaría comentar que cualquier persona que piensa que está consciente de estos problemas y sí que está ansiosa en participar en un proyecto para luchar contra estos tipos de problemas está ahora en un lugar correcto está aquí por nuestro fondo de inversión con el proyecto que estamos ofreciendo puede luchar contra estos problemas y realmente verá verá que sí que hay soluciones en general en general qué está pasando hoy en día muchas familias tienen más de un coche son las estadísticas uno dos hasta tres y puede ser más algunos de los más privilegiados vamos a decir así sí qué está pasando y también es uno uno de los problemas de falta de infraestructuras en las ciudades grandes por ejemplo todos están usando los coches para ir a trabajar para ir a llevar a los niños a los colegios para desplazarse de un lugar a otro lugar B y a diario sí algunos usan puntualmente pero lo que hablamos son de uso puntual y qué pasa claro cuando usamos de día a día el coche para desplazarnos al trabajo porque claro al trabajo rara vez que vas a ir un coche lleno de personas no pues pasa esta imagen que estás viendo ahora una persona por un o tipo de matriz rodante sí cuántos son 200 personas en 177 coche es lo que está pasando realmente necesitamos realmente ocupar tanto espacio para desplazarnos es necesario se puede solucionar esto claro claro sí que se puede y está este es el objetivo con este objetivo desarrollaron otros materiales rodantes que conocemos todos autobuses tranvías trenes sí donde se puede transportar a las personas así es permite este tipo de transporte permite desplazarse a más personas entonces gastar menos en cuanto a los costos de transporte de gastos etcétera etcétera creo que el uso de transporte de gastos y autobuses que también un beneficio de uso de transporte masivo es como pueden ver ocupar menos espacio es importante pregunte pregunte pregunto yo respondan es importante ocupar menos espacio creo que todos me van a responder que sí entonces qué soluciones hay por parte de la tecnología que estamos presentando estos son las soluciones de hecho estas son las fotografías de transporte que estamos presentando y las soluciones que os voy a demostrar y comentar están desarrollados y presentados en el proyecto que ahora se llama transporte de los unidos y unidos que es un ingeniero bielorruso que desde 1978 está trabajando en el proyecto suyo de la vida para implementar sus proyectos diferentes proyectos que tiene para mejorar la vida de todos nosotros de todos nosotros de cada ciudadano de este gran planeta que se llama tierra nuestra casa sí y por supuesto hoy hablaremos de su proyecto de transporte si quieren más información aquí tienen el nombre de su página web oficial entren y seguro que os gustará información sobre demás proyectos que está ofreciendo es una persona realmente brillante de corazón muy grande muy respeto a respeto a respeto que tenemos mucho respeto hacia esta persona persona igual él tiene mucho respeto a cada una persona que vive en este planeta realmente autor de más de 200 invenciones miembro de federación cosmonáutica de la urs director de los proyectos de naciones unidas y autor de más de 20 monografías y 200 artículos científicos y por supuesto es autor diseñador general de tecnologías de hilos y uniski tal como es su apelido el proyecto que estamos presentando está desarrollado en 15 etapas de implementación entre estas etapas que están viendo esta escala desde año 2014 2015 ya empezaron a trabajar muy fuertemente en desarrollo del proyecto y hacer las implementaciones de las etapas gracias a financiación por los fondos gracias a crowdfunding y actualmente entre estas etapas nosotros encontramos en la etapa 14.2 lo que quiere decir es la penúltima etapa que estamos trabajando falta prácticamente poco pero aún mucho no porque todo lo que estamos haciendo es muy importante os comento tal como dice Anatoly Yunitsky sobre qué es lo que en qué se gasta la energía en general en el mundo 100% de la energía no se gasta en el trabajo útil sino en luchar contra el medio ambiente y destruirlo imagínense solo piensen en estas palabras esto manifiesta que se manifiesta en emisión de gases de escape, ruido de movimiento de materia rodante, vibración de la tierra, abrasión de neumáticos, asfaltorieles, piezas de la piedra que es lo que comenta Anatoly Yunitsky en el transporte terrestre es necesario minimizar la opresión del medio ambiente y de su destrucción y es lo que vamos a hacer su proyecto fue valorado en más de 400 billones de dólares y se ha convertido en la propiedad intelectual que invitamos a estudiar a todos los socios y los que quieren ser socios esta información acercarse y entender el valor de este proyecto no solo en números sino que realmente aporta este proyecto intelectualmente y naturalmente entonces como comento estamos en la etapa 14.2 y muchos de las personas están comparando antes de nada nuestro proyecto con otros tipos de transporte que estaban desarrollados anteriormente voy a decir hoy que realmente es la historia, es la experiencia que por supuesto trajo datos o estadística para ver qué tipo de transporte es más eficiente o menos qué gastos, qué costos, etcétera, etcétera y son proyectos diferentes que realmente se lanzaron nada más solo una vez y no dieron paso más allá a su vida porque lamentablemente no trajeron los resultados que estaban esperando de estos proyectos igualmente estos proyectos se fueron costosos, muy voluminosos, de mantenimiento muy costoso también y de implementación y estos datos los que dieron la vida al proyecto que estamos presentando de transporte de los Junitsky y también esto es lo que estoy demostrando ahora es el tema sobre la seguridad en realidad de un transporte que usamos el parque de pruebas y certificación nosotros contamos con un parque que está instalado en Bielorrusia, en Marina Gorka un parque enorme de 36 hectáreas y ahí se han instalado las vías, 5 vías de diferente uso para pruebas, para certificación, para diferentes fines aparte hay edificios y todo esto pues por supuesto es la propiedad de nuestra empresa con la que contamos nosotros los socios que convertimos los copropietarios al igual como este parque en Sharjah en Emiratos Árabes Unidos también hay otro parque que disfrutamos para realizar las certificaciones y pruebas otras condiciones climáticas y por supuesto certificar y ocupa 28 hectáreas y está instalado en un lugar muy especial, muy importante en territorio de Sharjah Research Technology and Innovation Park un parque de innovación de Emiratos muy importante y es el parque más grande de todos los Emiratos para los asuntos de diferentes innovaciones imagínense el privilegio que tenemos nosotros la tecnología que presentamos y ahí en cuadrado abajo izquierdo ya verán el nombre de la compañía Yoskai Transport pues esta es nuestra el nombre de nuestra compañía vamos a ver qué pasa con estas imágenes, estas fotos son dos tipos de materia rodante que están rodando en este caso en Bielorrusia en Marina Gorka los primeros que están que instaló, instalaron y los primeros que pasaron unas pruebas importantes y se certificaron además hay estos también están en Bielorrusia es un uniflash de 500 kilómetros por hora que se espera que consiga desarrolla y un unibus de una capacidad mayor ¿qué es tren eléctrico? en nuestro caso tren eléctrico que se mueve sobre el paso elevado a lo largo de los raíles de hilos de alta resistencia para nosotros es este estos trenes que os he demostrado mini trenes y trenes más grandes ¿sí? y vamos a ver más a detalle qué son estos pasos elevados qué son estos raíles qué son estos hilos que para la gente que conoce por la primera vez el proyecto pues tienen esta curiosidad de qué hablan ¿sí? vamos a ver realmente se encuentra la tecnología se compone de un hilo raíl ¿qué es hilo raíl? es un raíl efectivamente pero es un raíl que tiene un relleno específico ¿sí? y dentro este relleno sujeta los hilos previamente muy tensados y depende de la vía que utilicen pues pueden colocar más hilos pretensados o menos depende de la resistencia que necesitan para para una otra vía ¿sí? porque hay diferentes tipos de vías que presentamos en la tecnología que son tres rígido semirígido y ligera tres en medio es el rígido de arriba semirígido y ligero es de abajo como pueden ver tienen diferencias bastantes incluso visualmente y así son como los y los raíles presentados en la feria de Berlín en Notrans en dos mil diez y ocho entonces ¿qué son estos tipos de raíles? rígidos semirígidos y flexibles la estructura de la vía en sí se puede hacer en versión montada y suspendida así como de monorail y de doble raíl para diferentes usos la característica principal de diseño favorece a bajo consumo de material en comparación con los pasos elevados convencionales y esto le permite hacer que la estructura de la vía sea ligera y elegante los raíles de hilos no bloquearán las vistas naturales ni estropearán los paisajes naturales y realmente con estas palabras ya puede entender que el tema de salvación de flora y fauna es muy importante en el proyecto que estamos presentando porque aquí exactamente hablamos de esto preservar naturaleza dejar a la naturaleza su espacio su vida y nosotros disfrutando los paisajes desplazarnos a los lugares donde necesitamos que más de las características principales de paso elevado de raíl de hilos podemos destacar la carga horizontal principal de la tensión de raíl cae sobre los soportes de anclajes mientras que los soportes intermedios asumen la carga vertical entre las ventajas principales de paso elevado se destacan alta resistencia uniformidad de la vía facilidad de fabricación capacidad para trabajar a las temperaturas extremas mínimo consumo de energía en movimiento de transporte y de esto voy a describir un poco más a detalle sobre por qué hablamos de bajo consumo más adelante y también el dato igual como pueden observar en la foto es la foto del parque de Sharjah de Emiratos Árabes Unidos donde están realizando los trabajos de actualmente de certificar el transporte de carga entonces el diámetro el pequeño diámetro de raíl de hilos y la ubicación de la vía por encima del suelo permite optimizar la aerodinámica aumentar la velocidad y garantizar un alto nivel de seguridad del complejo de transporte aquí también hay unas palabras claves sobre la tecnología que ofrecemos financiar y participar en el proyecto en cuanto a optimización de la aerodinámica aquí pueden ver pues los datos creo que igual incluso los niños ahora pueden entender esto que cuando vamos siempre nosotros encontramos con un efecto pantalla así del aire entonces y conocemos no es mucho secreto que cuánta más velocidad estamos yendo más resistencia tenemos que superar que superar también muy interesante ¿no? es lo que decía Natalia que estamos luchando contra el ambiente para conseguir lo que son nada más desplazarnos de punto a punto b entonces cuanto más alta la velocidad más consumo que solución inventó Natalia Linnitsky calculó sobre todo él es apasionado de física entonces todo lo que él inventó se basa en las en las leyes de física entonces él pensó de por qué no poner colocar el material rodante en el aire y así ya no va a haber tanta resistencia aerodinámica y así fue ahora según los cálculos la resistencia del transporte que estamos presentando es igual a 0 0,65 cuando el coche que es el más ahora se considera que tiene la mejor resistencia aerodinámica en el mercado que son Bugatti y Venom tiene el coeficiente de 0,4 en 7 veces menos de resistencia aerodinámica tiene el material rodante diseñado por Unitsky Stream Technologies desarrollado por Anatolio Unitsky qué conclusiones tenemos como en principio os comentaba cuanto más velocidad cuanto más efecto de pantalla a más velocidad más consumo de electroenergía entonces aquí es la clave donde decimos que podemos eliminar o va más bien disminuir en 7 veces menos el consumo de electroenergía o bien el combustible si vamos a decir globalmente generalmente reducir el consumo de combustible por por las soluciones que trajo la tecnología menos resistencia aerodinámica o velocidades muy altas al igual no afectará el consumo de electronegía tanto como en el transporte convencional entonces también uno de los detalles muy importantes que desarrolló la compañía es el motor rueda un motor rueda y os comentaré que en un principio cuando Anatoly Unitsky estaba haciendo los cálculos sobre qué tipo de rueda puede poner qué tipo de suspensión calculó que si hace la suspensión magnética o de colchón de aire o de ruedas tradicionales él estaba eligiendo y claro en base a los cálculos hizo que si coloca ruedas de lantas de acero entonces estos van a dar el factor de eficiencia muy alto y así lo es y además lo convirtieron en motor rueda es una invención su propia y patentada y además ahora él está brillando con esta invención para aplicar no sólo en los coches de material durante trenes que estamos presentando para tecnología de paso elevado sino también para aplicar en los coches convencionales y estamos esperando a los resultados que esperamos pronto nos revelarán aparte hablamos de seguridad por cierto seguridad es lo primero siempre y más en transporte sí porque sufrimos mucho siempre de los noticieros y ahora conocemos que aquí también todo está pensado ¿conocen los casos cuando se descarriaron los trenes? yo sí que conozco aquí en España pasó un par de casos muy importantes y fíjense en vuestros países pasó pues este factor ya está eliminado la tecnología de transporte de Ilos Junitsky como por un sistema de descarriamiento especialmente diseñado también y desarrollado por tecnología por Anatolio Junitsky y su equipo aparte todo el motor rodante no tiene conductor son coches sin peloto entonces se evita el factor humano que también hay muchos casos cuando se estrellaron muchas muchas personas perdieron las vidas por esto sí y todo el control es automático hay muchos sensores dentro del coche hay mucha inteligencia implementada incorporada que está ayudando a rodar el motor de la manera muy máximamente segura además hay muchos videos muy importantes en la página web de Junitsky Technologies pueden solicitar los enlaces a los socios si tienen asesores os pasarán o bien visitar nuestras páginas web oficiales también nos preguntan mucho qué capacidad de transporte del sistema de hilos Junitsky tiene os comento que realmente supera las capacidades que hemos acostumbrado de encontrar aquí igualmente en esta foto es muy bonita se presentan como pueden contar seis materias rodantes desarrollados por Junitsky Technologies de diferente uso de diferentes tipos de vías y es muy importante para nosotros esta fotografía porque refleja todo el trabajo que realizaron gracias a financiar el proyecto los socios que están en el fondo que están apoyando desde primer día hasta ahora y los que están entrando y están también ayudando a financiar la tecnología yo creo que cuando piensen un poquito por ejemplo si aún no es socio aún no es inversor en el fondo de inversión Skyward Community entonces imagínese si usted tendría la oportunidad de financiar de financiar vamos el ejemplo más clásico a financiar Tesla y tener las participaciones de esta empresa cómo se sentiría de orgulloso ver los resultados seguro que estaría muy orgulloso y en la cuenta bancaria también sí entonces imagínese los resultados que puede dar la coprobibilidad en el proyecto que estamos presentando porque lo que construimos no es un coche no es un material dante como pueden ver ya en esta foto es mucho más allá es un complejo una infraestructura de transporte entonces me ha ido del tema capacidad de transporte del sistema entonces la capacidad máxima de tráfico del sistema en 20 horas de funcionamiento de un unibus por ejemplo de 10 plazas son 360 mil pasajeros en un intervalo de dos segundos de dos segundos pueden rodar los trenes y si es bilateral pues doble 720 pasajeros por día pueden transportarse fácilmente que modelos de materia rodante hay presentes ahora paso a la página de Uyusky Transport la página oficial para que vean cómo son materias rodantes que presentan espero ahora que se vea la pantalla correctamente entonces aquí pueden conocer los datos de materia rodante de sus nombres de sus datos que es muy interesante seguro encontrarán diferente información que tipo también de transporte de carga hay porque no sólo hablamos de transporte de pasaje para pasajeros sino también soluciones para transporte de mercancías es súper importante y es lo que queremos ayudar a desarrollar y patentar para que se implemente en todos los lugares donde podamos llegar y cubrir al menos 50% de mercado mundial de transporte es la meta vale seguimos con la presentación optimización es lo que nos gusta optimizar todos los procesos en cualquier negocio en cualquier país igual como cualquier familia está buscando cómo se puede optimizar los gastos y aquí tienen la demostración de la optimización ingeniera sobre la solución de gasto de material de cómo se instala cuánto terreno se ocupa cómo os parece impactante no yo también tenía un impacto muy grande emocional cuando conocía esta tecnología asignación mínima de terreno realmente tranquilamente aquí pueden jugar los niños con las pelotas y demás personas haciendo su vida cotidiana imagínense al lado derecho está vuestra casa y al lado izquierdo la tienda que suelen ir a comprar el pan o alimentación ni ni siquiera necesitan regularización de tráfico para pasar a otro lado de hacer a no como os parece yo creo que es realmente fantástico realmente fantástica la solución entonces en cuanto a los datos calculados tenemos estas estadísticas vamos a decir así más bien cálculos sobre costos capitales la tecnología que presentamos es mucho más bajo ya han observado que no es necesario mucho material no es necesario mucho terreno etcétera etcétera para implementar el transporte costo operativo mucho más bajo no necesita mucho personal por supuesto y mantenimiento tampoco por cierto 100 años de garantía sobre una vía como os parece genial consumo de energía muy bajo y os he demostrado y explicado por qué es muy bajo capacidad más alta de cualquier tipo de transporte que ahora estamos usando polución ambiental reducido a prácticamente cero y accidente de radio de accidentes de transporte eliminado bueno no es prácticamente cero 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 porque como dice Anatoly Nitz que el mismo diseñador de proyecto cada vida se cuenta y la responsabilidad si algo pasa cae sobre el diseñador sobre el constructor sobre el ingeniero y también sobre las personas que trabajaron en esto y esta es lo que entiende perfectamente y evita y calcula y no para de mejorar su sistema su innovación entonces 5 7 estrellas de sistema de transporte que presentamos es innovación sobre suelo de alta velocidad puede desarrollar por cierto el transporte urbano hasta 150 kilómetros por hora y estamos por ver si pronto vamos a hacer las pruebas de material durante de alta velocidad para certificar la velocidad de 500 kilómetros por hora seguridad eficiencia fácil integración y ecológicamente amigable es este sistema de transporte ahora os hablaré un poquito sobre los datos lo que un poquito un poquito avancé sobre lo que dice Anatolio Nitsky y es de donde también él empezó a preocuparse mucho sobre la vida de cada uno de nosotros con la tecnología que vamos a tener en 10 años la tecnología salvará al menos 100 millones de personas de las muertes en las carreteras y al menos a mil millones de la discapacidad son datos estadísticos no es nada inventado al alrededor de 1,5 millones de personas mueren en las carreteras del mundo cada año incluidas las muertes en hospitales después de accidentes y más de 10 millones están discapacitados y lesionados y este video os ofrezco ver está en nuestra página web oficial de Skyward Community y verán cómo Elena Tolininsky describe sobre su tecnología invitamos a todos también pasaremos un poquito a la parte económica vamos a decir así ya que estoy en el fondo casi casi dos años y ahora hablamos mucho con los diferentes socios y muchos preguntan sobre los costos de un kilómetro aquí hay mucho que comentar sí porque alguna gente piensa que el costo es fijo por un tramo de un kilómetro no es así depende de muchos factores el costo igual como cuando compramos un no sé un traje por ejemplo podemos comprar un traje por 50 dólares y podemos comprar un traje por 500 dólares 10 veces más caro ¿no? depende de la marca depende depende de la tela depende del diseñador que realizó este traje ¿sí? entonces factores igual en nuestro sistema de transporte también hay factores que influyen sobre el costo de un kilómetro que son relieve hablando de relieve comentamos que en cualquier tipo de relieve se puede instalar la tecnología sobre montañas sobre llano sobre agua para pasar los ríos etcétera etcétera ¿sí? relieve influye ¿por qué? depende de relieve o son muchos edificios altos no sabemos depende de relieve la altura de paso elevado puede variar de 5 metros hasta 20 metros de altura ¿sí? por ejemplo entonces ¿cuánto más alto el paso elevado? por supuesto más alto es el edificio más alto los soportes de anclaje más altos son los pasos elevados más material por supuesto un poquito más caro será en comparar con cuando no tienen que subir a muy alto los pasos las cantidades de soporte de anclaje ¿cuántos? ¿cómo es el tráfico de pasajeros? también tienen en cuenta cuanto más pasajeros más estaciones por ejemplo deben instalarse y cada estación tiene su costo longitud de un tren ¿por qué? porque depende de longitud de un tren tienen que construir más ancha o más estrecha la estación también ¿sí? para que entre bien en la estación deben también considerar esto en cuenta ¿qué tipo de estaciones para carga y pasajeros o solo para pasajeros también influyen altura de estaciones igual como os comentaba depende de la altura también también ven los costos ¿por qué? por ejemplo si es no es muy alta la estación pueden hacer nada más para subir a la estación pues pueden poner una cinta mecánica por ejemplo y ya está ¿sí? pero cuando superan por seguridad en las normativas superan por ejemplo seis metros seis metros de la altura ya deben instalar los elevadores y además por supuesto considerar en cuenta a las personas con discapacidad sabemos que cuanto más ancho es elevador más costoso también longitud de tramos cuanto más largos los tramos más barato porque menos estaciones menos anclajes deben poner entremedio y como es el comentado tráfico de pasajeros esta información la he preparado especialmente para las personas que preguntan sobre los costos los que están pensando en diferentes proyectos a lo mejor solicitar o tienen en la mente que presentar para que consideren todos estos datos cuando hacen el plan de proyecto bien vamos a ir finalizando la presentación por supuesto la tecnología cuenta con la documentación con todos los patentes certificados de estándares de calidad de seguridad hay certificados que sacaron en Bielorrusia hay los que sacaron en Emiratos Árabes Unidos el año pasado lo que quiere decir que el sistema la infraestructura ya está certificada ya se puede comercializar que es muy importante para cada todo socio inversor en el proyecto y nuestro fondo de inversión y sobre esto voy a comentar que ya hay proyectos que se firmaron los contratos que se firmaron los cuatro más adelante comentar un poquito queda destacar que pronto se cierra la exposición 2020 expo 2020 en Dubai los socios que no o la gente que recién escucha nuestro proyecto y no lo conoce para nosotros es muy importante fue esta expo para que mucha gente pueda visitar el parque tecnológico en Sharjá en persona estaba abierto el parque hasta 31 de marzo aún pueden hacer las visitas los interesados para conocer la tecnología como pasa este es el parque la casa ecológica en algunas presentaciones hablamos más a detalle sobre esta casa realizada en madera y todos visitan también el ambiente creado que está dentro de la casa ecológica un espacio verde realizado con unas soluciones aplicadas por proyectos de Anatolio Junitsky visitan la maqueta de ciudad lineal también un concepto muy especial y muy importante y visitan pabellón de muestra de un modelo de transporte de alta velocidad un flash que está esperando a su realización de la prueba de velocidad y ahora os quiero pedir a ver si sabrán contar cuántas banderas hay de visitantes en este parque por supuesto no he recogido a todos en esta presentación pero espero que los cuente funcionarios de Abu Dhabi delegación leal de Lesoto primer astronauta brasileño delegación de Brasil embajador de Ruanda delegación de Colombia fundadores de GTA Maritime realizaron también la visita ellos son de Emiratos delegación de El Salvador delegación de los funcionarios de Brasil también delegación de la República Dominicana y de la República de Haití delegación de estudiantes desde República de Tunís como os parece y también visitamos nosotros los socios de Skyward Community como que no visitamos vemos el coche de transporte que es Unibus todos rodamos en este transporte y todos vimos estos resultados de cómo se construyen los intermedios de cómo se construye la estación de importante soporte de anclaje entonces los que os quería comentar un poquito sobre proyectos específicos tal como comentó es información muy importante para todas las personas que están pendientes de tomar la decisión sobre apoyar este proyecto o no o bien seguir apoyándolo aquí os ofrecemos la información ya está la tecnología en el paso de comercialización ya están firmados cuatro proyectos específicos y están en la fase de pre-estudio sí una fase muy importante y quizá algunos ya están más avanzados y como comentó Anatolio Junitsky información más detallada sobre los contratos aparecerá cuando comenzarán la fase de diseño sin embargo con algunos clientes firmaron un contrato de confiabilidad confidencialidad y no pueden ahora desvelar la información entonces pero estos son clientes de países como de países árabes de países de Asia como como y continente continente e continente euroasiático sí que no me recordaba y también la información como decía como yo soy socia de este proyecto pues os invito también a buscar información quizá más profunda sobre cómo trabajamos y colaboramos los socios en nuestra página web igualmente tienen esta información gracias a crowdfunding todos y cada uno puede no sólo ser el copropietario sino también ayudar a crecer más en búsqueda de las finanzas para financiar el proyecto cualquiera puede invertir cualquiera puede apoyar no es problema si los inversores y los socios hacemos ambas hacemos ambas funciones cualquiera persona puede encontrar un plan de inversión muy cómodo para su presupuesto en diferentes planes a plazos o a cuota única y contamos con una comunidad de más de 600 mil inversores desde más de 210 países aquí una fotografía de memoria de cuando visitamos el parque el año pasado y el octubre los socios de diferentes países como aquí pueden ver la bandera de Goanda de Nigeria la bandera de Colombia la bandera de Kyrgyzstan y bueno ahí estaba también la bandera de España y República Dominicana y también recién visitaron el parque los socios de Vietnam que es una comunidad muy potente visiten nuestras redes sociales conozcan más información sobre nosotros aquí pueden tomar la foto de esta pantalla apuntar visitar conocer más información con mucho gusto para todos vosotros estamos trabajando para que estén informados 24 horas 360 días al año ¿sí? nuestro canal de YouTube nuestro canal Telegram tenemos muchos socios y ahí tenemos una comunidad muy interesante muy diversa un chat de los socios que también muy importante para apoyar a todos los que forman parte de este proyecto de nuestro fondo de inversión Skyward Community y al final me despido con estas palabras la decisión tuya es el futuro para ti para la gente que te rodea y para tu hogar que es el planeta tierra si tienen preguntas ya pueden escribir yo estoy viendo el chat de YouTube voy a abrir ahora el chat de Mirapolis y os comento que si quieren contactar conmigo si tienen alguna pregunta duda que quieren que comente yo en la próxima presentación que voy a hacer la semana que viene aquí tienen mi correo electrónico adoro y voy a y voy a ponerles si no tienen preguntas para la final un video con las noticias recientes del proyecto ahora visitaré Mirapolis para comprobar si hay algunas preguntas por aquí Natalia Ivanova ya veo tu comentario que quiere volver ahí si yo también aquí está Judith hola Judith no os vi ya lo siento porque cuando estaba con la pantalla completa están cerrados los comentarios Judith nuestra Susia Natalia Ivanova coordinadora de España ahí todos queremos estar y ver la tecnología que es muy bella disfrutar y yo también quiero volver además me gusta mucho el clima caliente entonces nada me queda no hay preguntas me queda despedirse os pongo para finalizar el video sobre las noticias recientes y lo que os pediré a todos comparten comparten la información sobre el proyecto comparten este video que está grabado en nuestro canal de YouTube con todos vosotros desde el corazón desde el fondo de mi corazón Ana Dorosh hasta pronto hasta pronto chau chau